Bueno, saludos, mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947 en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Twitch y me puedes seguir como el Giga en Facebook y por supuesto también me puedes seguir en GigaBuy Podcast, en cualquier directorio de podcast, el que tú prefieras, estoy ahí y por supuesto quiero darle gracias también a la gente que hace esto posible, mis partners, Monster, Energy que siempre tiene al día, Unleash the Beast y por supuesto también a los creadores de mi gaming PC, Bandi Tech y gracias a Kimberly Wolf que hizo el arte brutal de mi God Ripper, mi PC de gaming, mi gente hoy les tengo una reseña, algo que pude ver, literalmente depende cuando estés viendo esto, pero lo vi el 3 de agosto, justo antes de que lanzara y es la película Bullet Train y esta película yo sé que mucha gente ha estado pendiente de ella, ya que tiene a una persona bastante conocida para los puertorriqueños, Bad Bunny, lo hemos visto en los trailers, tiene un cast brutal, Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, tiene a Hiroyuki y Sanada, tiene un montón de actores brutales y tengo que decir una cosa, a mí desde que empecé a ver los trailers me llamó la atención, se veía súper entretenida, pero jamás yo nunca pensé que me la iba a disfrutar tanto, de verdad, si te gustan las películas de Guy Ritchie, si te gustan las películas estilo Tarentino, tienen muchas similitudes, tienen bastante comedia, mucha acción, bastante gráfica y es una de estas historias que todo el mundo está buscando la misma cosa y se entrelazan en una situación bien, porque bien, bien difícil, tiene que ver con todo esto de mafia, del bajo mundo, pero la manera que lo trabajan está súper cool, de verdad, me gustó muchísimo, en el caso, yo sé que mucha gente va a preguntar, en el caso de Bad Bunny, yo no he visto Narcos, o sea que realmente yo no lo he visto actuando anteriormente, pero me gustó mucho el papel de él, no es el protagonista de la película, pero sí tiene una porción, o sea, no es un personaje de trasfondo, es un personaje que realmente tiene su propósito y mueve la narrativa, así que todo el mundo, todos los que están en la película, Logan Lerman y un montón de Michael Shannon, o sea, tiene un montón de actores buenísimos y al final del día yo pienso que es de estas películas que son ridículamente entretenidas, o sea, es entretenimiento de principio a fin, sea por la acción, sea por el suspenso de lo que está pasando, la comedia, el diálogo entre los diferentes personajes, de verdad que me gustó mucho, me recuerda mucho, y mencioné en películas de Guy Ritchie, porque me recuerda mucho a películas como Snatch, Rock and Roll, Locked Talk into Smoking Barrels, ese tipo de películas así, y el diálogo obviamente no está al nivel de las de Tarantino, porque casi nada está al nivel de las de Tarantino en cuanto al diálogo, pero de larga la película está bien buena, me la disfruté muchísimo, es una película que me gustaría ver otra vez, sinceramente, fluye bastante bien, creo que son dos horas, un poquito más de dos horas, como dos horas y seis, ocho minutos, algo así, pero fluye súper bien, fluye bien rápido, tiene excelente acción, la cinematografía está excelente, de la manera que trabajan los backstories, los trasfondos de cada uno de los personajes, los trabajan de una manera súper cool, de la manera que atan todo, tiene su lógica, pero de verdad que es de estas películas que yo creo que si has visto algo como Snatch, o Locked Talk, o Rock and Roll, o cualquiera de estas películas que mencioné, The Gentleman, vas a poner una línea bastante similar en cuanto a la estética y eso, está bien cool, bien entretenida, de verdad que altamente recomendada, está llegando en cines, por lo menos en Puerto Rico el 4 de agosto, en otros territorios está llegando el 5 de agosto, así que esta semana ya la pueden ver, me gustó muchísimo, de verdad que salí bien contento de verla, tan pronto tenga la oportunidad de verla nuevamente, voy a ver si la vuelvo a ver porque me gustó mucho, está bien entretenida, de la manera que interactúa los diferentes personajes, está excelente, de la manera que visualizaron la escena de acción, está súper cool y como todo toma lugar dentro de este tren, de un tren bala de esto en Japón, pues tiene ese elemento de, sabes que no podemos ir para ningún lado, estamos todos trancados en la misma situación y uno va poco a poco viendo como ellos se van relacionando con los diferentes personajes que están dentro de la película, Brad Pitt que es el protagonista como tal de la película, hace un papel excelente, a mí me encanta este tipo de papel que hace Brad Pitt, hay muchos cambios sorpresas, así que no busquen el cast porque van a encontrar algunas sorpresas que quizás no se esperaban y yo creo que de la manera que presentan estos cambios, crecen la película, o sea, son unos cambios bien hechos, realmente no esperaba ninguno de ellos, he tratado de evitar un poquito los trailers, vi el primero, me gustó mucho y he visto como que clips y eso, pero hasta el momento por lo menos no han dañado nada con los trailers y me pareció bien interesante, así que de verdad, mira, si te gustan las películas de acción, si tú estás en estas películas que son popcorn movies para sentarte en la sala del cine, disfrutártela, reírte, ver las escenas de acción y todas las cosas increíbles que pasan dentro de esta situación tan tensa para todos estos personajes, pero de manera tocando la comedia, la acción y a veces llega casi hasta lo ridículo, pues de verdad que Bullet Train es una película para ti, yo creo que todo el mundo salió bastante contento del cine, yo rápido que salí de la sala vine para entonces grabar esta reseña a casa, para costarme dos mil, pero tengo que decir que de verdad me sorprendió, me sorprendió lo entretenida que está, esperaba que en el peor de los casos fuera una película entretenida y me gustó muchísimo, de verdad que está bien, bien, bien cool, bien entretenida, es de esas películas que quizás no es la mejor película que he visto en mi vida, pero está súper entretenida y al final del día yo creo que eso es lo importante de ir al cine o disfrutarse un juego de video, no todo tiene que ser The Godfather, no todo tiene que ser el Ultimate Thing, pueden ser cosas así que simplemente te sientas, te disfrutas, ese momento te lo disfrutaste de pie a cabeza de principio a fin y así me pasó con Bullet Train, así que está altamente recomendada, Bullet Train disponible en cines en Puerto Rico desde el 4 de agosto, 5 de agosto en Estados Unidos y otros territorios, así que quiero saber qué ustedes opinan, si la han visto, si te llama la atención, si es una película que yo creo que si piensas que es algo que te llamaría la atención verla, recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como mencioné anteriormente, el Giga947 en todas las redes excepto Facebook, ahí estoy como el Giga y por supuesto me puedes seguir también en mi podcast Gigabyte Podcast que ya pasamos el episodio 200 y el próximo voy a estar hablando de varias series y películas que tuve la oportunidad de ver, así que todo el mundo pendiente, activa la campanita si está en YouTube y activa la alerta en las diferentes redes sociales para que veas cuando me voy live y por supuesto como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y por supuesto, seguimos jugando.